Yo podría, claro que podría pasarme dos programas hablando continuamente de esta orquesta. Pero yo creo que, no, al fin y al cabo, el trabajo que ha hecho es más importante que lo que yo pueda decir. Aunque hoy ellos vinieron en blanco y negro, es una de las orquestas que más color le da a nuestra música. Dionis Fernández. La conocí por una, y me llevé la gran sorpresa, era la hermana de su novio, y me invitaron a una fiesta. Le conversé de tantas cosas, de mis dos propias hazañas, pero la chica no era boba, y me esquivó siempre con mañas. Tanto sufría, y yo quería que ella supiera, que en ese instante enamorado yo estaba de ella. Y yo pensaba en la tortura de otra que espera, su indiferencia yo habla que habla la noche entera. Sonaron dos o tres boleros, le hice señas a la pista, y me llevé la otra sopra. Me contestó con la sonrisa, yo la apretaba sobremesa, ella lo hacía muy deprisa. Y susurrándole al oído, me repetía cosas bonitas, tanto sufría, y yo quería que ella supiera, que en ese instante enamorado yo estaba de ella. Y yo pensaba en la tortura de otra que espera, su indiferencia yo habla que habla la noche entera. Sonaron dos o tres boleros, le hice señas a la pista, y me llevé la otra sopra. Me contestó con la sonrisa, yo la apretaba sobremesa, ella lo hacía muy deprisa. Y susurrándole al oído, me repetía cosas bonitas. Despacito, despacito, de tu amor quiero a poquito, despacito no apresure, que no hay amor que así perdure. Despacito, despacito, de tu amor quiero a poquito, despacito no apresure, que no hay amor que así perdure. Despacito, 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 de tu amor quiero a poquito, despacito no apresure, que no hay amor que así perdure. De tu amor quiero un poquito Que no hay amor que así perdure Que no hay amor que así perdure Te grita Lo que más me gusta es cuando me amas Despacito Despacito, despacito De tu amor quiero a poquito Despacito lo apresure Que no hay amor que así perdure Despacito, despacito De tu amor quiero a poquito Despacito lo apresure Que no hay amor que así perdure Despacito, despacito De tu amor quiero a poquito Despacito lo apresure Que no hay amor que así perdure Despacito, despacito De tu amor quiero a poquito Despacito lo apresure Que no hay amor que así perdure guitar solo Despacito, despacito De tu amor quiero un poquito Despacito no apresure Que no hay amor que así perdure Despacito, despacito De tu amor quiero un poquito Despacito no apresure Que no hay amor que así perdure Despacito, despacito De tu amor quiero un poquito Despacito no apresure Que no hay amor que así perdure Despacito, despacito De tu amor quiero un poquito Despacito no apresure Que no hay amor que así perdure Oficial que nos amamos Ayayay